Duelo y frenética búsqueda en Francia de los autores del atentado contra Charlie Hebdo. Dos sospechosos eran buscados intensamente por fuerzas de seguridad en una jornada en la que un agente de policía murió baleada y una mezquita fue atacada con granadas. Más de 200.000 personas visitaron el santuario del gauchito Gil en Corrientes, bajo una incesante lluvia que aplacó el calor y con una caravana de vehículos que alcanzó los 20 kilómetros de extensión, tanto hacia el norte como hacia el sur. Xi Jinping anunció que en 10 años China invertirá en la región 250.000 millones de dólares y agregó que también espera en una década llevar el intercambio comercial con Latinoamérica hasta los 500.000 millones. Charlie García confirma su condición de artista integral y multifacético con la filmación de Líneas Paralelas, una película que acompaña su libro y su espectáculo en el Teatro Colón. Orly Terranova terminó décimo en la quinta etapa del Rally Dakar, copia Poe Antofagasta y quedó en el puesto 32 de la general, mientras que Emiliano Espataro llegó décimo primero y ascendió al puesto 14 de la general.